Que si nos encuentran en las redes, pero claro que sí, en las plataformas principales de Twitter, de Instagram, de Facebook y por supuesto en nuestro canal de YouTube, recopilando lo más selecto y lo más importante de las tendencias en cualquier tiempo y en cualquier momento. Bueno, viene a continuación una nota muy interesante, sobre todo que me trae una nostalgia muy especial de una estación que realmente me vio crecer, que es la Superestación, donde hice un programa hace muchos años que se llamaba Hoy es Viernes. Pues bueno, la Superestación se ha renovado y hoy en día digitalmente tiene una participación muy importante y por eso les traemos una nota muy especial de la Superestación en Colombia. 15 años han pasado desde la última emisión de una de las estaciones radiales más importantes y populares del país, la Superestación.fm. Fue la primera emisora en compartir y difundir la música juvenil del momento. Hoy, después de tanto tiempo, regresa al aire. La Superestación digital es el portal que rescata las buenas producciones de la radio ícono de los años 80 y 90, 88.9, La Superestación. Es importante para los colombianos porque fue a través de esta emisora que los ciudadanos escucharon la música del mundo, los programas que marcaron varias generaciones, el Zoológico de la Mañana, el Metro, Disco Nice, Música en Movimiento, los 20 superéxitos. Todo esto con personalidades que acompañaron a la juventud de esa época, eventos, conciertos con un estilo único y genuino. Durante años, diferentes personalidades pasaron por las cabinas de la Superestación, convirtiéndose en un ícono de la radio colombiana. Esta vez presentan su formato digital. El mundo virtual es el escenario adecuado para transmitir nuestros contenidos, que evocan las producciones de tiempos prodigiosos, cuando la radio entregó pasión y corazón en su equipo. Las plataformas de streaming nos permiten llevar nuestra señal a las aplicaciones descargables en tiendas Google Play y iOS y a través de Viva Life TV. La reinvención cuenta con la participación de disyokis y personalidades que hicieron parte de estos programas, de Isa Rayo, Andrés Nieto, Memo Orozco, Andrés Maroco, con responsables en otros lugares del planeta y, bueno, también nuevos talentos como Laura Orrego, de las actuales generaciones, Beto Guerrero en México, Charlie Palacio en Nueva York, Cristian Chaparro desde Chile. Y se produce en vivo el programa zoológico de la mañana. Con gran parte de su elenco original, la Super regresa para entretener una vez más a sus radioescuchas y a esas nuevas generaciones con una programación dinámica y divertida. A través del túnel del tiempo nos transportamos a las fechas y acontecimientos del pasado, muchas efemérides desde la actualidad musical. Es un viaje permanente a los mejores momentos de conciertos, eventos, caravanas que quedaron impresos en nuestra memoria. Los invitados le dan al programa un contexto divertido en una conversación anecdótica. Los invito a conectarse diariamente y encontrar la radio que te vio crecer www.superestacion.fm La evolución digital de la radio.